A ver si me acompaña con las palmas Quizá no sea el vino, quizá no sea el postre Quizá no sea, no sea nada Pero hay tanta belleza tirada en la mesa De su gato rebalzada La cura se lo hace, va cerriendo el paso Y en la mesa ya no hay nada Borracha está la puerta, cerras y queda abierta Y puedo escuchar tu llamada Se rindas en tu boca, tan dulces, tan dulces, tan dulces Tan secas los amargos Un paso real, un piso lento Cae al piso lento y mueve mil pedazos No quiero dejar que se vean Tus ojos se vean Tan, 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 tan grises Habrá sido un destino Ese vaso de dinero Tan, 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 tan dulces Ay, lo te Salta la cuerda, sonría y cae Sonría y cae Sonría y cae Sonría y cae Sonría y cae